Se realizó la firma de convenio de colaboración entre el Registro Civil y el Sector Salud, con el objetivo de garantizar el registro oportuno de todas las niñas y niños que nazcan en las clínicas, hospitales y centros de salud del IMSS, del Issste, así como de los servicios de salud de Oaxaca. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montecudo, indicó que con este convenio se busca abatir el subregistro en los municipios de menor índice de desarrollo humano y de muy alta marginación del Estado. Señaló que este proyecto tiene como premisa fundamental otorgar certeza jurídica a miles de adultos mayores, mujeres, hombres, niñas y niños, que por diversos factores aún no cuentan con la documentación legal que los acredite como ciudadanos oaxaqueños. El objetivo de este convenio es garantizar el registro oportuno de todas las niñas, de todos los niños que nazcan en las clínicas, hospitales y centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, así como de los servicios de salud del Estado de Oaxaca. Una iniciativa que revela el firme compromiso del Gobierno de Oaxaca y del Gobierno federal para promover la igualdad entre los ciudadanos, teniendo como precepto el derecho a nuestra identidad. Ejemplo de ello es el programa Abatir el Ejercicio en los municipios de menor índice de desarrollo humano y de muy alta marginación en el Estado de Oaxaca, que implementa desde hace varios años el Gobierno del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.